Empezamos trabajando esta idea en un proyecto solidario en la materia de religión y todo comenzó cuando hicimos una reunión por Zoom acá en el colegio con el grupo de San Gabriel por la Vida. ¿Ellos fueron los que les sugirieron a ustedes cuáles eran los materiales que estaban necesitando? ¿O tiene que ver con otra cuestión? ¿El tema era productos para mamás, primerizas, para bebés recién nacidos? Sí, el proyecto era especialmente propuesto también por nuestra directora Meri Cassini que nos propuso esta idea que nosotros, obviamente, cuando nos dijeron estábamos contentos porque la verdad que es un lindo proyecto para ayudarlas, es para las mamás en situaciones de vulnerabilidad para los niños recién nacidos, para evitarles las necesidades y comodidades que necesitan. ¿Cómo fue la metodología? ¿Ustedes lo hicieron público? ¿La gente acercó aquello que quería donar aquí al colegio? ¿Cómo se manejaron? Hicimos unas placas por internet para poder subirlas a las redes sociales y además íbamos pasando por los cursos en la escuela para que los chicos se enteren y que nos vayan ayudando. Ustedes realmente hicieron una campaña muy, pero muy buena porque lograron conseguir muchos productos. Nos van a contar qué productos pudieron donar. Sí, 24 paquetes de pañales, 25 paquetes de toallitas húmedas, 12 óleos calcáreos, 8 cajas de protectores mamarios, 3 paquetes de apósitos por parto, 5 paquetes de algodón y pongo en pongo y sobrecitos, 3 esponjas, 1 talco y 8 jabones para los bebés. Y estos productos ya fueron acercados a la iglesia, ¿verdad? Que fue la encargada de entregarlos a las chicas. No, vinieron los chicos acá, o sea, las encargadas de la organización, vinieron acá a la escuela y se los entregamos nosotros. Bien, y esto es muy importante, la conexión que tienen ustedes con toda la sociedad sancarlina. Falta muy poquito para que termine el año, el ciclo lectivo. ¿Tienen pensado alguna otra campaña solidaria o ya la proyectan para el año que viene? No, estamos proyectando más para el año que viene, porque ahora ya termina el año y es medio complicado, aparte ya nos quedan pocas clases. Bien, y bueno, la oportunidad que tienen en este momento es de agradecer a todas aquellas personas que fueron muy solidarias y colaboraron. Sí, la verdad es que les agradecemos porque era un proyecto lindo para aprovechar porque no todos tenemos esas mismas necesidades, necesidades que por ahí todos merecen o que las mamás por ahí no pueden darle a sus hijos. Entonces, es una linda oportunidad para agradecer a toda la gente que realmente es solidaria porque San Carlos es una ciudad solidaria, así que les agradecemos de corazón. Gracias. 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 Gracias.